Y ahora, seguimos con Manuel intentando detectar nuestro diferencial para potenciarlo, destacarnos y lograr mejores resultados. Si lo digital no se puede, es cierto, pero solo con lo digital no alcanza. Martín está hoy mucho más cerca de irse a vivir al lado del mar, pero no lo consiguió por haber puesto su negocio en una plataforma de Internet. No, lo consiguió por haber creado valor a su marca. Su auténtico diferencial es haber saltado de fabricar buenos muebles a construir una marca que es elegida con deseo y satisfacción por sus clientes. Una marca que es difícil de copiar porque está en permanente proceso de mejora. No te confundas, el activo de mayor valor de tu negocio no es el depósito donde guardas los productos ni el local donde los vendés. El activo más importante es el valor de tu marca, creado a base de creatividad y talento. Es intangible, no se puede tocar, no ocupa lugar, pero cuesta muchísimos años y trabajo construible.